¡Suscríbete al canal! 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 para compartir, a forma de que, de que todos crezcamos. Me gustaría empezar con ustedes comentando cuáles son los factores que pueden hacer que un joven sea portador de esta herramienta que puede dañar de verdad vidas, que puede hacer tanto daño a las demás personas y bueno, pues ¿por qué hay personas que acosan? Porque el moving es eso, el moving es un acoso. ¿Por qué es que lo hacen? O sea, ¿de dónde vienen? Normalmente provienen de familias donde justamente hubo acoso, hubo agresión, hubo violencia intrafamiliar, todo esto es lo que nos puede llevar a que el joven tenga este contexto de que para él es muy normal y buscará tal vez desfogar todo lo que él ha sido víctima. Pueden también tener padres o cuidadores que en su momento no brindaron un apoyo emocional, no hubo buena comunicación, no hubo un crecimiento, no hubo un apoyo. También, por supuesto, personas que provienen de padres que no respondían de manera autoritaria o reactiva, así como gente que proviene de familias donde los adultos son demasiado indulgentes o donde los padres no se involucran en la vida de sus hijos. Normalmente, entonces, estamos hablando de que ni muy, 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 ni tan, tan. Ni cuando los papás se ponen súper las pilas y están detrás, detrás de ellos, posesivos, agresivos, violentos, ni, por supuesto, padres desobligados que no están al pendiente de lo que les va sucediendo a sus hijos. O sea, hay que tener un punto medio como siempre y para todos. O sea, no estamos hablando de algo distinto. Factores emocionales de algunas personas que hacen acoso o que acosan a los demás. Pueden haber sido víctimas de acoso en alguna situación, tal vez con una pareja, tal vez con los padres, tal vez con los hermanos, no lo sé. Pueden ser también personas que tienen sentimientos de inseguridad o baja autoestima, por lo que entonces van a acosar a los demás para sentirse poderosos, para sentir que a través de esto ellos ganan autoridad o ganan poder. Cabe mencionar que esto es, bueno, pues es una farsa. Realmente es una forma de que ellos desfogan todos esos lapsos que no han trabajado en ellos mismos. También, bueno, son personas que no saben controlar sus emociones. El típico que de todo hace un drama, el típico que todo lo exagera, el que es mitómano. Estas personas que transgiversan la información o las situaciones para poder manipularlas y entonces siempre ser la víctima y siempre estar a su favor. Ellos también son acosadores y normalmente son las personas que hacen moving en las oficinas. Quizá también, bueno, son personas que tienen habilidad de manejar la situación, como lo acabo de mencionar, ¿no? Situaciones sociales que van a hacer que su entorno, ellos siempre sean los que están bien. Esa persona que tal vez durante el día se te acerca a ti, te sonríe y no pasa absolutamente nada, pero que de un momento al otro cambia su estado de ánimo, cambia su percepción y hasta su forma de comunicarse con los demás. Estas personas son acosadoras, ¿ok? También, por supuesto, esto puede venir desde la escuela, desde esa vivencia de estar en la escuela, de vivir ciertas situaciones en donde tal vez en las escuelas eran las personas que o provocaban el acoso ya desde niños por los problemas que traían en casa, pero también puede ser gente que fue acosada o buleada, porque así es el nombre que se le llama cuando es el entorno infantil y entonces crecen tal vez desde una perspectiva de superioridad o a lo mejor un puesto que les permite tener una autoridad. Aquí es donde desarrollan el moving, ¿ok? Entonces, bueno, pues ya vimos, hay muchos tipos de personas que pueden estar involucrados en una situación de acoso, ya sea como víctimas, ya sea como acosadores, como espectadores, atención, el moving también se practica en esas personas que están viendo que otro hace el bullying, otro hace el acoso y no dice nada. Esos espectadores, no, perdón, espectadores, esos espectadores también están siendo partidarios o están apoyando el moving, ¿ok? Porque también dicen por ahí que aquí en México, ¿no? Que tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata y en verdad que esto es totalmente cierto. Entonces, es un tema súper delicado porque si nosotros lo llevamos a un trastorno más grande, también vemos que las personas que recaen en el moving son personas que normalmente van a caer en trastornos tan fuertes como intentar quitarse la vida, como caer en rollos de bulimia, de anorexia, estar obsesionados todo el tiempo con su imagen, todo el tiempo con ser perfectos, pero bueno, lo hacen buscando, entre paréntesis, los que me ven en Facebook saben lo que estoy haciendo con los dedos, están buscando cómo tapar esos huecos que traen dentro, esas cosas que no han trabajado, esas cosas que son las que están impulsando que ellos provoquen el moving en su entorno laboral, ¿ok? Vale, pues entonces, a ver, vamos a regresarnos un poquito al Facebook y, ok, los voy leyendo, estoy viendo aquí a la gente que está conectada, muchas gracias por estar aquí, participen señores, que esto no es nada más este, no es, les digo, no nada más es monólogo, ¿ok? Muchas gracias y saludos al buen Héctor Oñate que nos está escuchando, terminando este programa, por supuesto, no se pueden mover de esos lugares porque viene Soñadores de Letras con el buen Héctor Oñate que seguramente traerá algo espectacular, no se lo pueden perder y, bueno, pues en un momentito hasta les voy a dar la primicia del tema de hoy, mi querido Oñate, mándame aquí un whatsappito, porfa, para que yo ponga este, el tema del día de hoy, ¿ok? Vale, pues entonces, seguimos con nuestros temas. Otra de las cosas muy importantes que tenemos que tener en cuanto al moving es realmente qué es, o sea, cuál es el concepto. Ahorita ya hablé de quiénes son las personas que lo provocan, pero si hablamos de un contexto real, déjenme compartirles que instancias de salubridad pública en México, como es el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad Social para Trabajadores del Estado, ahí, me acordé, me acordé, este, tanto el IMSS como el Issste, pues, ellos también tienen programas y casi todas las empresas ahora ya tienen, o órgano interno de equidad y género, o en recursos humanos también practican algo que se llama challenge para las empresas un poquito más gringas o con modismos, pero ustedes deben de saber reconocer, si están siendo víctimas de algún acoso, de algún acto de moving, por favor no se callen. También dicen por ahí el refrán, el cobarde llega hasta donde el valiente quiere, o al revés, más bien, el valiente llega hasta donde el cobarde quiere, eso fue lo que quise decir, ustedes me entendieron, pero justamente es eso, ¿no? Cuando el valiente sabe que puede abusar, tal vez de su posición laboral, tal vez de su género, tal vez de su fuerza, tal vez de su, no sé, de miles y un situaciones, cuando él sabe que tiene el control y que tú que estás sufriendo el moving, no vas a actuar, esta persona va a seguir y seguir y seguir hasta donde se lo permiten. ¿A dónde vamos entonces? Por favor, que no exista la cobardía, para eso existen, como lo acabo de decir, muchas entidades que se están dando a la tarea de hacer programas para que ustedes que son víctimas de esta situación, no lo dejen pasar, ¿ok? Vamos a ver entonces, en términos generales, y con esto me voy al primer corte. ¿Saben qué es el moving? Tal cual, el moving o acoso laboral es un grave problema que afecta una gran proporción de trabajadores. Esto, sin importar si son hombres o mujeres, ¿eh? Muy atentos, tampoco tiene que ver con la edad, más bien con todo el contexto que ya dimos. Y bueno, para los cuales, esto de verdad, en muchas ocasiones puede ser una auténtica pesadilla. Entendiendo que, bueno, pues, a ver, yo no conozco a alguien que real trabaje de hobby, o sea, todas las personas trabajamos por alguna meta en la vida, por algún sueño, porque quieres tal vez mejorar, tal vez tengas tú una situación económica perfecta y súper equilibrada, pero no está de más el que tú veas tu trabajo como ese lugar que tiene que ser un ambiente laboral adecuado, que te sientas cómodo, que te sientas a gusto, que llegues sin ese fastidio de decir, híjole, ya voy a llegar y me voy a encontrar con esta persona que de verdad no tolero, con esta persona que me hace que me duele el estómago. Eso, eso no debe de existir. También la mayoría de las empresas ya tienen programas para mejorar el clima organizacional, y ustedes dirán, a ver, Acosta, ¿y tú de dónde sacas tantos estos temas? Les recuerdo también y les comparto que ya he tenido la grata experiencia de participar dentro de muchas empresas, tanto como asesora externa como interna, de grupos organizados para mejorar el clima organizacional. Así es que no sientan que me los estoy choreando, porque créanme que todo lo que les comparto se los comparto con todo el corazón, con ganas de fortalecer en donde pasan la mayoría de ustedes y de mí muchas horas de nuestra vida. Así es que bueno, vamos a regresar dando más datos del moving. Por favor, déjenme sus comentarios en Facebook. Saluditos. Si quieren también felicitar a alguien, si quieren hacer lo que ustedes quieran, recuerden que Paola Costa Radio, su espacio. Vámonos a nuestra primer pausa comercial, mi querida Chelly. Échale la pausita para que también la gente se entere que andamos promoviendo por acá. Esto es. Muchas veces los accidentes viales son provocados por la imprudencia del peatón, debido a que no respeta las señales que tenemos como mismas. Algunas de las indicaciones que tenemos que seguir como peatones son las siguientes. Dar preferencia a las personas que se desplazan en silla de ruedas o muletas. Cruzar por las esquinas o cruces con señalamientos peatonales. Voltear a ambos lados antes de cruzar la calle. Utilizar los puentes peatonales. Si te trasladas en bici o patines, debes dar preferencia a los demás peatones y parar cuando es necesario. Recuerda seguir siempre estas indicaciones y que tu salud no corre a riesgo. Promo Estéreo. Promoviendo Buenos Aires. Promoviendo Buenos Aires. El consumo local hace referencia al esfuerzo en conjunto por construir economías basadas en productos de la misma comunidad o país. Es decir, comprar y vender localmente promueve el flujo económico de las personas que vivimos en la misma. Por tanto, la próxima vez que tengas la oportunidad de comprar un producto local, no lo pienses dos veces y recuerda que haciendo esto generas confianza, convivencia y una economía dentro de tu comunidad. Promo Estéreo. A favor del consumo local. Y ya estamos de vuelta con este temazo que están haciendo comentario. Muchas gracias, mi querida Vicky Manica, por estar conectada y compartir con nosotros esta tardecita, nochecita, ya de miércoles. También, por supuesto, a mi querido Beto Arriaga. Gracias, mi querido Beto. Por siempre estar al pendiente de todo lo que hacemos y estar compartiendo con nosotros. Y pues ya andamos por aquí. Saben, yo aquí investigando. Ya saben que yo no me callo nada y estoy… les comparto que estoy investigando cómo leer sus comentarios que luego me reclaman que no los leo al aire. Creo que ya lo logré. Pues todo esto es tecnología para la que ya no es tan chaviza, señores. Acuérdense que ya la señora de repente se queda así medio en stand-by, pero bueno, siempre tratando de hacer que ustedes y yo estemos conectados. Gracias también a toda la gente que nos deja mensajitos a través de nuestro Instagram. Recuerden, por favor, síganos en todas nuestras redes sociales. Estamos como Paola Acosta Radio. Si quieren también anunciarse como nuestros comerciales que acabamos de escuchar, bueno, ellos también han sido ya parte de toda la escaleta de Promoestéreo. Si ustedes quieren anunciar algún producto, algún servicio, compartirnos algo en particular, bueno, pues mándenos un correo a paolacostaradio, arroba gmail.com. Con todo gusto, el equipo de producción se va a contactar con ustedes para platicarles. Tenemos súper paquetes. No crean que esto es, bueno, para millonarios, de verdad que nos ajustamos casi casi que a todos los bolsillos para que ustedes también tengan en esta barra una opción de promover su talento. Así es que no duden en hacerlo. Si tienen algún producto, repito, paolacostaradio, arroba gmail.com, ¿ok? Y bueno, pues vámonos entonces. Sigamos platicando de este temazo. Bueno, estábamos platicando antes de irnos qué es como tal el moving, ¿no? Y bueno, también hay que dejar muy claro que el moving no nada más es esa persona que te está acosando a lo mejor con palabras o con miraditas. Tenemos muchos tipos y los vamos a platicar. El moving puede ser o puede manifestarse en diversas conductas, como por ejemplo, conductas verbales, por supuesto, desde un piropo o algo que te haga sentir incómodo o incómoda, porque por supuesto que también hay chicas que acosan o piropean a los caballeros y los hacen sentir incómodos. Si, por ejemplo, una chica a ti tiene algún tipo de comentario, de actitud, de acción que no te haga sentir cómodo, por favor, tú también quéjate. O sea, esto no nada más es como que de hombres a mujeres, porque actualmente hay un gran porcentaje de mujeres que son también promotoras del moving, ¿ok? Y entonces, si tú eres de estos hombres, también se vale que lo digas. Por supuesto, también las burlas, comentarios, preguntas incómodas, tal vez sobre tu vida sexual, tu vida amorosa, tal vez de algo que a ti te haga sentir raro. Bueno, pues esto, créanme, que es fundamental. El moving es un tema que se puede vivir independientemente de hombres o mujeres, así como también se puede vivir un excelente clima laboral. Y con esto doy la bienvenida a alguien súper especial. ¡Guau! Que me salude en cabina, mi querido Lalo. Lo llamas patronazo L y L digital. ¿Cómo estás, Lalito? Muy bien, guapa. ¿Y tú? Bien, feliz de la vida. Aquí, mira, compartiendo. Salúdalos a los Paola Zacostas. ¿Cómo están? Un abrazo fuerte a toda la banda. Un placer estar aquí con ustedes en este programazo de siempre de Paola Costa Radio. ¡Eso! Oigan, y no le pagué por hacer todo eso, ¿eh? No, 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 fue de gratis. Ya cuatro añitos por aquí con ustedes haciendo historia. Voy pa'l quinto ya. Padrísimo. Estaba viendo el otro día ahí este promo, no, Orbe Network en sus inicios. Ajá. ¡Hombre! Montones de videos tuyos, maravillosos. ¡Ay, padrísimo, ¿no? Divertido. Cuando estábamos en No Memes por allá con… No Memes. No Memes, Somos Ovejas Negras, que después fue Rebaño Negro. También hicimos por ahí la tertulia en promo estéreo. Pero además había un montón de programas especiales que tú nos hacías el favor de hacer. Sí. Entrevistas y eso, bien padre. Yo me divertí mucho, estuve ahí viendo y muy divertido. Qué padre, pues hay que retomar todo eso, ¿no? Sí, 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 bueno, pues ahí les tenemos una noticia de que tal vez ya venga un patrocinador aquí directo con mi querida Paola. Ay, eso, esa voz me agrada, mira, esa no me la sabía, es primicia, es primicia. No, 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 es primicia, ya no sabía, pero bueno, en eso sí estamos trabajando. Excelente. Mi querido Lalito, el día de hoy estamos hablando sobre el moving, este tema tan importante en las empresas, en lo laboral, que muchas veces la gente se lo calla por temor a represalias, por temor a muchas cosas, pero que es algo súper importante. Así como uno viene aquí a promo estereo a trabajar muy contentos, ¿verdad, Michelle? y que aquí somos muy felices, este es mi mundo feliz, pero no siempre todos tienen esa fortuna, ¿no? Sí, no, 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 la verdad es que el rollo laboral es bien importante porque pasas más tiempo en el trabajo que en tu casa, entonces tiene que tener todas las condiciones bonitas para que estén aquí. Claro, bonitas, seguras, mil cosas, mil cosas, ¿no? Todas las higiénicas. Exacto, una buena comunicación, que como lo dijiste, pasamos demasiadas horas en el trabajo como para estar a desagusto. Es donde estás en la mayor parte de tu vida. Dicen por ahí que es la segunda familia. Sí, si quitas el sueño, pues la verdad después del sueño viene el trabajo, ¿no? Así es, así es. A veces, a veces en algunos trabajan más que lo que duermen. Totalmente de acuerdo, exacto, ¿no? La mayoría, así es que bueno, pues ese es el tema del día de hoy. Yo sí duermo más, de la verdad. Eso está súper rico. ¿A qué digo mentiras? ¿Para qué vamos a engañar, no? Oye, es que está rico que puedas dormir un poquito más. Sí. Porque además así rindes y bueno, ustedes no están para saberlo, pero yo sí para contarles que mi querido Lalo, bueno, la ardilla no se le detiene. Y doble turno. Y doble turno y siempre al frente de L y L Digital, Orbe, Promo, pero los cursos, pero le… Oye, ¿qué te parece todas las plataformas nuevas? Están increíbles. Está padrísimo, ¿no? Platícalo a la gente, por favor, no me las sé todas. Pues ya salimos en iHear Radio, que es la plataforma donde están las estaciones más importantes, no es la más grande ni la más tecnológica, pero sí es donde están las radiodifusoras más importantes de todo México. Estamos en Spotify, que es la de podcast más grande del mundo, 422 millones de personas ahí inscritas. Estamos en Google Podcast y Apple Podcast, que son la competencia uno del otro, pero son las dos compañías más grandes de tecnología, digámoslo así. Estamos en Deezer. Ok, que también… Que también viene pegando con tubo. Estamos en una que es una plataforma, pues que ya todo el mundo conoce, pero que no nos habíamos subido, que se llama YouTube. Ok. Y esa es muy sencilla de accesar, muy fácil. Tenemos nuestra transmisión por Facebook, que es lo que menos ve la gente, pero aún así, pues ya tenemos ahí, me parece que como 35 mil, 500, como 35 mil seguidores. Ok. Pero esa es la menos importante, la verdad es que todas las demás son más importantes. También tenemos una plataforma por la que estamos saliendo, que se llama… Spreaker, está muy padre. Y por último, te contratamos una plataforma alternativa, que es la más sencilla, se llama… ¿Cómo? Ya, esa ya no está. No, está otra que se llama Crazy… Ay, ya no me acuerdo. Oye, pero ¿dónde pueden checar todas? Todo lo pueden checar en LYLDigital.com, LYLDigital.com, ahí están todas, ahí están todas las ligas, si no se la saben, nada más le cliquean y entran directo, ahí pueden vernos, todo. Así es. Ahí está todo. Claro, acabas de mencionar algo que yo ya había sacado algún día aquí en el tema, pero que… ¿Qué qué? No, no, que junto contigo lo quiero mencionar. A mí me han cuestionado muchas veces, ¿por qué nunca he estado ni en FM ni en AM? Claro. Yo realmente tengo el gusto de decirles que me escucha gente de todo el mundo. De todo el mundo. O sea, de todos los países, gracias a que no estoy ni en AM ni en FM. Exactamente. A través de las redes sociales y del internet y de todas estas aplicaciones maravillosas, nos pueden escuchar desde el país que se les ocurra la luz. Y te voy a decir por qué las estaciones grandes están yendo a IHear Radio, porque van a desaparecer AM y FM. Mira, no es algo que yo me esté inventando, hay países que ya no tienen AM ni FM y es una razón tecnológica. Claro. Más o menos una estación… más o menos, no es exacto, no son números exactos, pero más o menos una estación de AM ocupa lo de 10 estaciones de FM. Fíjate. Entonces, si quitas una de AM, puedes tener 10 de FM, pero una de FM ocupa lo de 100 de estaciones como las nuestras digitales. Claro. Entonces, si quitas una de AM, puedes tener mil como la nuestra. Hay nada más. Y aprovechar el espectro, porque el espectro, aunque no lo vean, se llena. Claro, sí, sí, sí. Entonces, en la medida en la que va creciendo la cobertura de internet, pues se vuelve más complicado seguir conviviendo con radiofrecuencias de AM y de FM. Claro. El plan que está diseñado es subir primero lo de AM a FM para desaparecer AM y luego progresivamente desaparecerá FM. ¿Cuándo será el break point? Cuando todos los coches salgan de fábrica con radios digitales. Ok, claro. Y yo creo que no le falta nada, Lalo, pues si ya se comunica con el Bluetooth, ya puedes conectar a internet. Con la tecnología que usas Bluetooth, es la misma que usarías para nosotros. Exacto. Pero ya en Alemania, por ejemplo, que es uno de los referentes más importantes del mundo occidental en cuanto a coches, ya en Alemania más o menos como entre el 10 y el 15 por ciento de los coches salen ya de fábrica con radio para escuchar estaciones como la nuestra. Claro, claro. Yo creo que no tarda y de verdad yo orgullosa de pertenecer a este monstruo, además de que… Un placer. Oye, esto empezó tan chiquito, hacía el recuento de cuando iniciamos allá, por ahí, primero en Monterrey. Primero… En la calle de Monterrey. Empezamos en Tuxpan. En Tuxpan, exacto. En Tuxpan y Tehuantepec, de hecho en esta misma calle, pero hasta Tuxpan. Ok. Luego Monterrey, luego Guanajuato, luego nos fuimos a la del Valle, a Rebsamen, luego a Vertis y por último ya compramos aquí. Exacto. Pero pues son muchos años, son un montón de años. Son muchos años, mucho talento que ha pasado por aquí, yo los invito a que por favor siempre chequen toda la programación hoy para todos los gustos y hablando de todos los gustos, el día de hoy tengo el gusto también de presentar y de… no, presentar no, de felicitar a todos nuestros cronistas deportivos que aquí tenemos a muchos. Muchos. De verdad, talentazo en el rollo de los deportes. Muchas felicidades a todos los cronistas deportivos, en especial por supuesto a mi querido amigo Gustavo Herrera, que es de los que tengo más cerquita. Pero él narra, pero también tenemos a Enrique, también tenemos al buen Alex, bueno, mucho talento aquí, por supuesto. Son muchos, son muchos. Muchos, muchísimos a Sport Music. Sport Music, claro que sí. El sonido del deporte. Bueno, pero fíjate que qué chistoso que hablas de eso, en el Super Bowl, que es como… Pues para que tengas una idea de la dimensión, el primer programa más visto al nivel del mundo es la final del Mundial de Fútbol. Ok. Pero es una vez cada cuatro años. Claro, ajá. El segundo es el Super Bowl, o sea, es un programa súper importante. Claro. Ni Televisa ni Azteca, ninguno de los comentaristas le dijo que iba a ganar a Kansas City, ninguno, nadie, nadie le fue a Kansas City. Ajá. Y aquí, este, en Yarda 99, que fue un programa especial que hicimos, los tres que estuvimos invitados ahí, los tres dijimos que iba a ganar Kansas. Kansas, fíjate. Con números altos y con una diferencia muy chiquita entre uno y otro. Ahí está, ahí está. Le dimos a todo. Claro, le dimos a todo, pero además fue un partidazo, ¿no? Sí. A mí me gustó mucho. Sí, sí. El cierre, además, tan, híjole, tan, finalmente el americano es tan de estrategia. Sí. Que cada uno de los últimos segundos, del último minuto, lo manejaron espectacular. Inteligentísimo. Inteligente. Cuatro que se barró. Exacto. Fue un partidazo y sí, por ahí, nuestros amigos de Yarda 99 nos hicieron favor de también compartir esa emoción y junto con eso, pues, nuestra felicitación a todos ustedes, porque cada uno de los géneros tiene su chiste, Milalito. Sí, es complicado. Cada uno. Son, son pocos los que yo conozco que van de un género al otro. Sí. Pero aquí tenemos cronistas deportivos increíbles que merecen todo mi reconocimiento y mi aplauso. La enciclopedia del deporte Alex Juárez. Ajá. Que sabe todo. No, a mí Alex es que… Sí, de fútbol soccer, ¿eh? No, el americano ni me lo ponga porque está bien perdido. Y Alex en este momento, ¿cómo? Teléfono en cabina que llamo ahora. No, 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 de americano no, pero de soccer, de soccer. Ese es el gurú, el tlatoani. Está padrísimo. De verdad, gracias por reunir a tanto talento, Lalito, porque aquí hay de todo. Lo decía yo hace un momentito, yo vengo de despedir a… más bien, me pasan la batuta mis amigos de derecho y también pasando yo… Derecho y más claro. Derecho y más claro, pasando yo, le paso batuta a Héctor Oñate con Soñadores de Letras y así nos vamos, puro talento. No, hombre, el Héctor es maravilloso, ¿no? Sí, claro que sí. Es un personajazo. Escribe muy bonito, a mí me gusta mucho el estilo de cómo escribe, nada más este… Luego nos echaron nuestro promo debates. Eso. Que nos damos unos buenos entres ahí, pero es lo padre, ¿no? Poder debatir. Claro, totalmente. No, no me voy a tener que ir, pero un placer estar contigo. Te quiero mucho y ya te voy avisando de lo del patrocino. Perfecto, eh, les tenemos noticias, así es que vámonos un cortecito a Michele para despedirnos a gusto y no le cambien porque esto es Paola de Costa Radio a través de Promo Estéreo. Promo Estéreo punto com, la señal digital, el punto y aparte de la radio en línea, donde la estrella eres tú. Facebook diagonal Promo Estéreo, Instagram arroba Promo Estéreo, Twitter arroba Promo Estéreo, YouTube Promo Estéreo. El ejercicio es importante en nuestro estilo de vida. Si eres de las personas que se queja de estar gordito y de sentirse sin energía y solo se queja y se queja, esto seguro no es para ti. Pero seguro que quieres seguir sintiéndote así. Recuerda que el hacer ejercicio nos ayuda a combatir algunos problemas de salud, nos da fuerza, aumenta nuestra energía y principalmente reduce el estrés. Dejemos de ser personas sedentarias y hagamos un cambio a nuestros hábitos. Muévete y siéntete mejor. Promo Estéreo, promoviendo buenos hábitos. Ya estamos de vuelta en este nuestro tercer bloque. ¿Qué tal que nos cayó el patrón, Michelle? Y qué bueno que no estábamos haciendo travesuras porque en un segundo al otro que nos cae el patrón y que nos cae la voladora. ¿Ah, no? Oye, saluditos también, mi querido Héctor Oñate, ya me pasó el acordeón. A ver, terminando este programa, no se muevan, por favor, porque el día de hoy va a hablarnos sobre un poeta prehispánico, Xayacamach, Xayacamach de Tizatlán. Van a escuchar, por supuesto, música de Antonio Cepeda y cantos en agua. Estas cosas hermosas que nos hacen llegar a nuestras raíces y junto con esto me hace el comentario. Y al recordar, por supuesto, no lo nombré. Mi querido programa Yo Amo a México, cuando llego a Promo Estéreo hace ya casi cinco años este año, siendo una pequeñuela, mi hija venía en pijama porque el programa era de once de la noche. Y bueno, pues aquí casi dormíamos. Yo feliz de compartirles, agradecida con todos mis desveladukis que les llamaba yo en ese entonces, a la gente que nos escuchaba, y me llenó de bonito sentimiento. Gracias Héctor, y por supuesto, estos programas de Yo Amo a México, ustedes los pueden revivir en nuestro canal de YouTube, Paola Costa Radio, y también, por supuesto, hacemos cápsulas, hacemos entrevistas, porque la labor de Yo Amo a México es y será el promover el talento mexicano. Bueno, así es que si ustedes también tienen por ahí algo que quieran que entrevistemos, gente que quiera venir a cabina, porfa, no dejen hacerlo. Así es que bueno, Literatura Nahuatl, el día de hoy, Ensoñadores de Letras, terminando este programa, no se lo pueden perder con el buen Héctor Oñate, ¿ok? Pues aquí andamos, a ver, ya me están por acá diciendo que mi gorra es de Manijibú, Manijibú, no, yo según yo era Majibú, Majibú, ¿no? Majibú, ah, ya no sé, a ver, ahí me corrijan al ratito cómo, a lo mejor así lo dije mal, y si sí, mi querido Gustavo González, que fue el que me lo regaló, me va a matar, por supuesto, por haberlo dicho mal, pero bueno. Ok, saluditos entonces a todos los que se están conectando, ahí me gusta, me gusta, pero me mandan WhatsApp y dicen, no lo puedo leer tan en vivo, ¿eh? Mándenme ahí en el Facebook Live, ahí es donde los puedo leer. Ok, vale, estábamos hablando entonces de los tipos, por así decir, del moving, de cómo se manifiestan a través de diversas conductas, ya hablamos de los verbales, pero por supuesto también los físicos. Exposición de imágenes de naturaleza sexual o simplemente de tus imágenes, cuando tú de pronto ves ahí que ya te hicieron los emojis, que ya te hicieron los memes, todo eso es hostigamiento sexual, hostigamiento, perdón, también, y a ver, atención, creo que ya se los había compartido, pero lo voy a volver a repetir por la importancia que tiene. Hay actualmente una procuraduría que está viendo todos los asuntos cibernéticos, el acoso cibernético, la violencia cibernética, si tú de cualquier edad, ya sea bullying o moving, que me estás escuchando, no sabes a dónde dirigirte, por favor, acércate a nosotros, te pasamos la información de dónde debes de ir a levantar tu denuncia para que no seas víctima de estos temas, que también son súper, súper importantes. Hablando de físicos, por supuesto, miradas o gestos sugestivos que te incomoden, desde un, a lo mejor algo sexual, pero también algo que una cara de fuchi, le llamo yo, ¿no? Cuando la ardilla está así de, y estoy molesta, todo eso también es acoso y también es violencia, así es que muy atentos. Por supuesto, cartas, llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes de naturaleza sexual que tú no desees. Acuérdense, la ley Olimpia y todo esto que ahora está tan en auge, bueno, pues que no se nos olvide. Contactos físicos no deseados, desde la persona que pasa y tal vez te agrede con un empujón o te empuja o mucha, mucha atención. Todo eso es moving, sin duda alguna. También la gente que te está espiando, cada cosa que tú haces, tus acciones, tu trabajo, si te están hostigando constantemente y te están espiando en todo lo que haces, incluso si por ahí te toman fotitos, si te están de verdad acosando, todo esto es denunciable y tenemos que tener mucho ojo en esto, ¿ok? Y bueno, por supuesto, pues una violación física sexual es un moving, sí o sí, ¿ok? También, por supuesto, otro aspecto son las promesas o recompensas, estas promesas implícitas que, bueno, normalmente van a ir de la mano con que, pues mira, tú pórtate bonita conmigo y yo voy a conseguir que te den ese ascenso laboral o tú mira, ven, este chiquito, ayúdame a cargar esto porque pues ahorita yo voy a ver que te den un bono, que te paguen tiempo extra o no sé, cualquier otra prestación que ustedes tengan en sus empresas, ¿no? Entonces, esto de verdad podrá sonar a burla, podrá sonar a broma, ustedes tal vez dirán, híjole a Costa, no, esas cosas no pasan, seamos honestos, por supuesto que pasan, hemos escuchado historias o las hemos visto o las hemos vivido, entonces hay que tener mucha atención en esto y no permitir que sigan sucediendo porque, bueno, pues además son delitos, ustedes dirán que qué exagerada, no es exageración, todo esto créanme que es delito, ¿ok? Entonces, bueno, ya hablamos de qué es, de quién lo hace o quién lo promueve, por así llamarlo y ahora vamos a hablar de otro aspecto, ¿ok? Cómo detectar el moving laboral, ¿ok? Si no es tal vez tan, tan claro, hay ciertas acciones, como lo dije también hasta de la persona que está viendo y no hace nada, que es importante que pongamos atención, por ejemplo, comentarios negativos sutiles, cuando te medio critican, ¿no? O sea, esta gente que como que, ay, qué bonito, te quedó la presentación que hicimos para el lanzamiento de la marca, pero tú ves que tu cara no está realmente diciendo, oye, qué padre te quedó, ¿no? Todo eso podrían ser pequeñas acciones que si las sumamos y las llevamos a otro nivel, pueden detonar un caso de moving. También, por supuesto, hay que estar muy atentos y tampoco exagerar o caer en el tema del delirio de persecución. O sea, si tú crees que realmente estás siendo víctima de moving, pon atención y sé honesto contigo mismo. También se vale aceptar si tal vez tú estés viendo por ahí, dicen moros con tranchetes, no porque pasen ciertas situaciones en tu entorno, quiere decir que realidad sean. Tal vez la gente está hablando de una situación que no está diciendo tu nombre y apellido y tú sientes que están hablando de ti. Pero bueno, eso también tendrá que ver con el crecimiento y desarrollo humano personal de cada una de las personas, humano personal, ¿qué dije? El desarrollo humano y personal o personal no es lo mismo ni es complemento. El día de hoy estoy rebuznando mucho, pero bueno, me refiero a eso, ¿no? O sea, tienes que también ser muy consciente de qué es lo que está sucediendo, cómo es que se está llevando a cabo esa acción y si realmente están hablando de ti. ¿Cuántas veces también nosotros, por nuestra inseguridad tal vez, creemos que el mundo está en nuestra contra y que el mundo está hablando en todo momento de nosotros? Hay que ser muy honestos y analizar sin llevar esto a un grado mayor, qué es lo que está sucediendo y si realmente las personas me están acosando o soy víctima de moving o es parte de mis inseguridades y mi delirio de persecución que me está haciendo creer que todo mundo está hablando ahí. Diría Gloria Trevi, que todos me miran, me miran, me miran. Pues no, no siempre es así, ¿ok? También, bueno, el lado contrario, cuando en una oficina hay una persona que se dedica a ignorar los eventos, sucesos, trabajos, comentarios, palabras, lo que tú quieras, ignorar por completo a la otra persona, también, por supuesto, eso es un acto de moving. Es importante que también lo sepamos porque tú podrás decir, no, pues, o sea, yo no lo agredo, yo no le pego, yo no le digo, yo no, pero también esto es agresión porque al hacer de cuenta que esa persona no existe, por supuesto que puede sentirse vulnerable y entonces también hay que poner atención en esto, ¿ok? Comentarios difamatorios o cotilleos constantes sobre la vida personal de X persona extendidos en el tiempo son también otra señal de que esta persona está sufriendo acoso laboral. Hay que tener mucho cuidado, de preferencia, decía mi abuela por ahí, si no tienes nada bueno que decir, mejor no lo digas, si no estás de acuerdo con lo que hacen las personas, pues mejor quítate a tu lado, pero dejemos de estar haciendo problema en donde no lo hay y tratando de ser honestos con nosotros mismos para no sufrir acoso ni ser también personas que estemos haciendo moving en nuestras oficinas, ¿ok? Ahora, ¿cómo actuar si tú eres víctima del moving? Porque a ver, ya, ok, sí, me declaro, perdón, me declaro víctima del moving, en efecto, si soy, me está costando trabajo, me duele, me lastima, me cuesta trabajo venir a ganarme el pan de todos los días, bueno, pues también hay que aprender a ser valientes, lo decía yo hace rato, y no tener miedo, ¿ok? Hay instancias gubernamentales en las que puedes levantar una denuncia, pero también, como muchas empresas, hay organismos de control, recursos humanos y sobre todo, es importante que esto lo comuniques con un especialista, si vas a terapia psicológica, que lo expongas con él, que te ayuden a desglosar si realmente esto es moving o es producto de inseguridades personales o qué es, pero que no te quedes callado, comunícalo a las personas responsables, comunícalo a un especialista, no te quedes callado, y también, por supuesto, nombrar a una persona que sea de toda tu confianza, que te inspire confianza, tal vez ese encargado de recursos humanos o tal vez tu jefe directo, no lo sé, pero esa persona con la que tú te sientas cómoda, es importante que le vayas como dando esa retroalimentación y en caso que se demuestre que sí existe el moving en tu contra, la empresa, es muy importante que lo sancione. En el momento que no se sancione, entonces cualquier personaje de esa empresa seguramente lo va a seguir cometiendo al fin que aquí no pasa nada, ¿no? Entonces, bueno, se debe, por supuesto, sancionar a la persona acosadora, incluso hay empresas en las que llegan a despidos, hay empresas en las que se llega a un trato en el que se compromete a la persona a tomar terapia psicológica, psiquiátrica incluso, no lo sé, pero bueno, es importante que no nos quedemos callados, ¿ok? Y bueno, para concluir, por supuesto, a ver, ya hablamos como de lo malo, y ahora yo a ti, especialista en recursos humanos, al jefe de departamento personal, no lo sé, a esta persona encargada dentro de las empresas o a ti que eres el líder de esa empresa, yo te diría, hay acciones o hay campañas o hay actividades que por supuesto puedes hacer para prevenir el bullying, ¿ok? Ya hablamos ahorita como de, ok, ya existe cómo lo determino, cómo le hago para ponerle un alto, pero también hay que hablar de esa parte un poquito más amable donde podemos externar cosas que podemos hacer para prevenir el bullying. Por ejemplo, por supuesto, crear campañas de sensibilización para que todo el personal explique el impacto negativo sobre el bullying en las personas, del bullying en las personas, es decir, que ellos expongan todo lo que puede llevar o conllevar una situación de este caso, ya lo hablé hace rato, hay suicidios, hay gente que también por supuesto agrede físicamente a los demás, un caso de anorexia, de bulimia, bueno, hasta una gastritis, caramba, no nos vayamos más lejos, o sea, cuántas veces no esa persona o esa situación de bullying ya te provoca gastritis, o sea, que dices, Dios mío, no tolero a mi jefe porque me acosa, porque me molesta, porque acoso no nada más sexual, recuerden que hay tipos de acoso y de verdad se vuelve una molestia, bueno, ese dolorcito en el estómago o ese dolor de cabeza inexplicable o esa alergia que se te desprende en el entorno laboral, bueno, pues ahí está también una de las posibles respuestas, hay que hacer campañas de sensibilización para que la gente aprenda a distinguir y prevengamos el moving, también facilitar por supuesto el acceso a las personas trabajadoras a formaciones, cursos específicos sobre el moving, o sea, que trabajemos en las personas, recuerden que la herramienta principal y la más importante, la más valiosa de cualquier empresa siempre por siempre va a ser el capital humano, cuando tú tienes claro el capital humano, cuando lo tienes apapachado, pero también le exiges, créanme, hasta la misma exigencia se vuelve dócil cuando la persona está trabajando en un entorno en el que se siente cómodo, en el que se siente a gusto, entonces el capital humano siempre va a ser la herramienta más valiosa de cualquier empresa y tú encargado del área deberías de buscar cursos, capacitación, dinámicas que permitan que el entorno laboral mejore, que el clima organizacional de todas las empresas sea el óptimo, no tal vez organizar eventos al aire libre, eventos con la familia e irlos convenciendo de poco a poco de que pueden tratar de limar esas asperezas con sus compañeros, ok. Por supuesto también difundir a los empleados todos los manuales de conducta y todo lo que tú tengas, o sea, no nada más que sea el papelito que tienes archivado por ahí o el que promueves en un postercito lo tienes pegado y nadie lo lee, o sea, que realmente hagas actividades que te ayuden a mejorar el clima organizacional leyendo lo que ya está escrito, o sea, que no nada más sea un requisito más para tener tu certificación del ISO 9000, sino que de verdad lo lleves a cabo y lo entiendan todos y contribuyan a que se lleve a cabo lo mejor posible, ok. Y bueno, por supuesto las encuestas de clima laboral, pero te voy a dar un consellito, de nada sirve que tú hagas encuestas de clima laboral si los resultados ahí se quedan. Tú deberías de hacer una encuesta de clima laboral en el cual te des a la tarea de darle seguimiento, de realmente analizar las respuestas y que en caso de que alguien haya hecho una denuncia ahí por alguna situación, que no lo dejes al olvido, que te acerques a la persona a tratar de ver qué es lo que está sucediendo, tener el contexto de lo que está sucediendo, porque si no, la próxima encuesta que tú lances le van a tomar la misma importancia que a la caja de su carita. Entonces, hay que tratar de ponernos las pilas también con esa parte y con esto y un fuerte abrazo, todo mi reconocimiento a esas personas que se atreven a levantar la voz. Vamos a cerrar el programa de hoy. Les recuerdo, por favor, de verdad, no dejen pasar ninguna situación que les haga sentir incómodos en cualquiera de los aspectos de su vida. Llámese el amor, la amistad que acabamos de pasar la fecha, pero también en lo laboral, pero también en lo económico, pero también en lo familiar. O sea, cualquier cosa que a ustedes los haga sentir incómodos, los haga sentir fuera de su lugar, por favor, es momento de que levanten la voz, se armen tal vez de valor, pero un valor no hacia pisotear a los demás, sino un valor de hacer valer su voz, valga la redundancia, y que crezcamos juntos para tener un entorno mejor, un trabajo mejor y, por supuesto, un mundo mejor. Esto fue el tema del día de hoy de Paola Costa Radio. Muy intensos, ¿verdad, Micheli? Pero interesante. ¿Cómo lo viste? ¿Te gustó? Perfecto. Pues yo espero que también a toda la gente que nos hace favor de conectarse en las distintas redes sociales, bueno, pues que les haya gustado. Créanme que lo hacemos con todo nuestro cariño, con conocimiento de causa, por supuesto, como siempre, tratando de que ustedes, pues cada vez se lleven más y más información, que sean felices, que sean plenos en su entorno, pero sobre todo siempre, siempre, siempre que se conecten desde lo más íntegro que tenemos, que debería de ser nuestro interior. Antes de despedirme, mando saluditos. Saludos, Gerardo Castro, saludos también para ti, querido amigo. Mi querido Gustavo González ya se conectó. Dice que está muy chida mi gorra. Por supuesto, baby, pues si tú me la regalaste, ¿cómo no? Ya después, en otra ocasión, vienes y platicas cómo fue que me la regalaste. Eso me encantaría. Si te atreves, por aquí te esperamos. Yo feliz de portar esta bella gorra, de además de este talentoso chico que el día de hoy se hizo presente aquí en la cabina. Y recuerden, si ustedes tienen algún producto o servicio, algo que quieran compartir aquí con nosotros en Paola Costa Radio, mándenos mensajito, conéctense con nosotros, este, no sé, compartan, ayúdenos a crecer y sobre todo vengan y hagan de estos micrófonos la voz de cada uno de ustedes. Me despido. Yo soy la Costa. Como cada miércoles los espero en la siguiente emisión, siete de la noche a través de promoestereo.com. No dejen, por favor, de escuchar el siguiente programa que es Soñadores de Letras con mi querido Héctor Oñate en esta vivencia muy prehispánica. Seguramente va a ser una delicia. Así es que yo me despido. Michelle, y muchas gracias en los controles. Mi querido Lalo Llamas, ya lo vieron, al patronazo que nos cayó aquí la patrulla. Gracias por haber estado aquí. Y a todos ustedes, un besuco enorme. Gracias por acompañarme. Y nos escuchamos el próximo miércoles en esto que es Paola Acosta Radio. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Esto es todo por hoy. Nos escuchamos la próxima semana en Paola Acosta Radio a través de Promo Estéreo. Promo Estéreo. Gracias.